Música Hola Polinesios ¿Cómo están? Estamos super felices De hecho el día de hoy nos movimos de casita Porque el día de hoy vamos a hacer un reto sumamente increíble Está padrísimo polinesios porque estamos en un super laberinto gigante Está enorme Yo no sabía que existían laberintos tan grandes como este Y lo que vamos a hacer es una carrera de encontrar objetos Son 5 objetos comunes Y yo les quiero decir, el día de la noche fueron tomados de su habitación Un objeto especial que ustedes quieren mucho, o sea no es como su preferido Pero les gusta mucho así que... Lo apreciamos Lo aprecian, así que ustedes tienen que encontrarlo Espero que lo rescaten porque si no se van a tener que... Ah, exacto! ¿Qué te pasa? Nosotros también te robamos anoche algo en tu habitación Y lo tienes que encontrarle ¡Ay que solo era yo! Quien sea el ganador tendrá la bella corona Que aquí tiene nuestro nuevo miembro modelo Aquí, obviamente yo lo gané la vez pasada Así que por eso es que lo tengo en este momento A ver, les voy a decir los puntos de acuerdo A ver, a ver, dale Los objetos normales que son 5 y cada uno tiene un color rafatito con azul, rosa y morado No pueden agarrar, si ven un objeto de alguien más no pueden agarrar y esconderlo ¿De acuerdo? Estoy de acuerdo Estos van a valer... A esconderlo no puedo No, no puedes hacer eso Te descalificamos Te descalificamos, valen 10 puntos Tu objeto especial va a valer 50 puntos y si logras salir del laberinto van a ser 70 puntos Todo esto lo tienes que hacer en 5 minutos y según esto en la entrada decía que el laberinto lo logras hacer en 30 minutos En 30 minutos O sea yo cuando leí eso dije ¿cómo? vamos a tener 5 minutos Así que tienes que correr ¿están listos? Sí No se les olvide que la salida es por aquí Nuestro nuevo miembro de la familia nos va a esperar esperando con la corona Como es tan difícil la elección de quién va a empezar esto, vamos a hacer un disparejo El primero que esté disparejo es el primero que entra Disparejo Ya me adelanté a su pensamiento Ya Polinesios ya empezamos y aquí nuestro hombrecito Mano arriba para dar el go a Karen, Karen se encuentra ahí abajo ¿Lista? ¿Lista? ¿Tú tienes el cronómetro? Sí 1,2,3 ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! 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 ¡Dios mio! Polinesios, Karen lleva 27 segundos dentro del laberinto Espero que ella se encuentren Yo ni siquiera la veo, está super grande esto, ni siquiera la puedo ver O sea no, o sea Rafa se está haciendo más grande y no sé si la ves ¿Si la vives a ver? No, no la puedo ver ¡Buti! 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 No, no, no la veo, no la veo ¡Ah! ¡Encontré! Karen lleva un minuto adentro del laberinto ¡Uno! ¡Qué miedo! ¡Hace mucho! ¡the tierra! Hay otra bandera que no puedo ir por allá. Polinesios, Karen está a 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Karen se acabó el tiempo. Estamos tan cerca de ti, pequeño banderín. Ahí está, se vea. Vean, Polinesios, está allá, San Sergio, pero también tan lejos. No llegó a salir, así que eso quiere decir. Se escuchó su grito, dice ¡no! ¿Ya llegó? ¿Ya? Karen, ¿qué tal estuvo? Tuve que buscar otra salida alternativa. Sí, porque tenías que salir justo por acá, acá es la salida, Karen. O sea, ¿qué estás haciendo? Me echaste a perder todo. No, tuve que abrirme paso en algún lugar de los arbustos y se... ¿Cómo que abrirte paso? Tuve que abrirme paso. A ver, ¿qué fue lo que encontraste? Cuenta. Encontré un banderín. Ok, ¿de los dos? Uno de dos, ok. Uno de dos, el otro lo tenía tan cerca, ya cuando ustedes tocaron así estaba enfrente de mí. Ay no, ¿no es cierto? ¿es en serio? Sí, una pelota y mi super playera. Y acá se muere cosas de ustedes, pero no, salen. Mira lo más esclavo. Dime dónde está lo mío, dónde lo puso Lesslie. No te voy a decir. No te voy a decir, pero el resto está gigantesco y a ver si logran salir por aquí porque yo jamás lo logré. Ahora vamos a decidir quién es el siguiente, piedra, papel o tijeras. Va. Ok. Piedra, papel o tijeras. ¡Ah! ¿Dónde? Lesslie es el segundo. Ok, va. Ok, ya es el turno de Lesslie, tengo el cronómetro para que empiece. ¿Lesslie, estás lista? Sí. Ahí está. A ver, una, dos y inicia, corre. Allá va, allá va. ¡Vamos, Lesslie! ¡Vamos, Lesslie! ¡Vamos, Lesslie! ¡Vamos! ¡Vamos, Lesslie! ¡Vamos! ¡Lesslie! ¡Venga, corre! ¡No puedes! ¡Corre hasta acá! ¡Queda muy poco tiempo! ¡Lesslie, corre! ¿Lesslie hubiéramos dado con esas pistolas de bengala para que dispara? ¡Lesslie, ¿dónde estás? Y la lanza y ya sabemos si podemos irla... ¡Está allá arriba, está allá arriba! ¡Lesslie acaba de pasar aquí abajo! ¡Le quedan 20 segundos! ¡Lesslie, 20 segundos! ¿Dónde anda? ¡Lesslie! ¡8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! ¡Se te acabó el tiempo! ¡No! ¡Ay no! ¡No, no puede ser! ¡Lesslie, sal! ¡Eso, ahí está! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Canterejo no venía! ¡Ay que era tu objeto personal! ¡Ay, es un objeto personal! ¡Ay, qué es este objeto personal! ¡Ay, sí! Este es un muñequito de Lesslie cuando era como... ¿cuántos años tenías? ¡15! ¡15 años! ¡Uy, no! Y lo tienes desde entonces. Ok, ¿cuántos hiciste, Lesslie? A ver, enséñanos los objetos. ¡2! A ver, vamos a ver cuántos puntos hiciste. Estoy muy concentrada porque dije, me va a dar más puntos, salí. Estuve a casi, a casi de llegar. Ahora si hiciste 20. Ay, ya sé. Súper triste tu historia. Súper triste, casi quiero llorar. Pero casi lo logramas. ¡Vas, Rafa! Ahora es el turno de Rafa. Rafa, ¿ya estás preparado? Ok, ya listo para grabar y todo. ¡Listo! ¡1,2,3,4! ¡Vamos! ¡Allá va! Este es de mechón azul. ¡Ay, ya desapareció! Ya desapareció. ¡Vean! ¡Ahí está! ¡Ay, ahí lo tiene! ¡Está tremendo! Ok, a ver, Lesslie dice que Rafa va a encontrar 4 objetos y yo digo que va a encontrar 3, así que vamos a hacer una apuesta y a ver el que gane se va a ganar este billete, ¿de acuerdo? No va a tener alimentos aquí. Nuestro amiguito no tiene calzón para ponerse, pero se lo vamos a poner aquí. ¿Estás enferma? ¿Por qué? ¿Cómo que calzón? No, estoy repitiendo. No, no es cierto, no es cierto. No, estoy repitiendo. ¡No! ¡No! No, sí, estoy repitiendo, estoy repitiendo, no es cierto. ¡No, no, no! ¡Leslie, ¿qué estás haciendo? No te puedes robar el billete. ¡Ay, ajá! Sí, aquí no, en esta, a ver... ¡Ah, ajá! ¡Ah, ajá! ¡Wiii! ¡Encontró otra banderita allá! ¡Hasta el fondo! No, ya lleva 2 cosas, la mitad de lo que yo dije. ¡Wiii! 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 Lleva 3 minutos, le faltan 2 minutos. Oh, no, 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 no es cierto, qué bonito, qué bonito se ve. No, acaban de encontrarse un muñequito. Lleva 3 objetos. Lleva 3 objetos. Después de otro más ya perdí y además le queda 1 minuto. ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡Córrele, te vas a perder! ¡Ah! ¡Lo tengo, lo vi todo desde arriba! ¡10, 9, 8, 7, 6, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10! ¡4,3,2,1! ¡Se acabó nuestro tiempo! ¡No! ¡Se acabó! Al menos tengo 3 objetos. No sé, Rafa estaba perdido. Rafa, ya llegó acá. ¿Aquí está? ¡Aquí está! ¡Qué mal! ¿Dónde está la salida? Díganme. Sigue tu corazón. Ahí está siguiendo tu corazón. ¡Valerín, no te vemos! ¡Dios mío, este es mío! ¡Allá! ¡Sigue tu corazón! Me está siguiendo tu corazón, Rafa. Me está siguiendo correctamente tu corazón. Sí, lo seguí, por eso encontré esto porque mi corazón... Bueno, vuelte para allá. Sigue tu corazón, corre. ¡Está a punto de llegar! ¡Listo! ¡Llegó! ¡Ay! ¿Qué es eso? A ver. Encontré todo esto. Menos las gorras. ¡1,2,3,4,5.000 objetos! ¡No es cierto! ¡Ay, claro que no! Tu tiempo ya había acabado cuando encontraste esas gorras. Gracias, damas y caballeros. Este fue el show de Rafa. A ver, Rafa, vamos a hacer puntuación. Ok. Dos banderas, 20 puntos. ¡Muy bien! ¡Genial! El mismo en peluche, 10 puntos. Imaginados tuviste 3 objetos, Rafa. Nada más. Tuve 3 igual que tú. Yo dije que iban a ser 3, así que eres de impágame. Ganó. ¿Apostaron? ¡Claro! Apostaron de mi. Te aposté tu inteligencia y dije que eran 3. Yo creí que eras más inteligencia. La misma que tu inteligencia que hiciste 3. Audacia. ¡Oiga, sí es cierto! Tienen un empate. Somos empates. ¿Entonces no puede ser? No. No, quiten esta playera. Porque no es la ganadora. Pero puede mezclarse con un banderín de Pepe Team Rafa y ya. Lamento decirles que ustedes no ganaron, quedaron en empate, así que... Nada, este banderín no es. ¡Yo gané! ¡No! No debe traer esta playera. No, no puede tener esta playera. No la merece. Ok, la corona se le va a quedar para el siguiente video. Veamos quién sí es el verdadero. Ay, no es justicia. No, no. No, estamos muy tristes. Yo estoy muy triste porque yo me enfoque mucho en la salida. O sea, dije mientras salga estoy perfecta. O sea, ya ganó. Eso pasa por tener una estrategia incompleta. Exactamente, bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Denle like si a ustedes les gustó y se divirtieron con esto. Y también pongan en los comentarios cuál fue su parte favorita. Sí. De los 3. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Adiós, polinesios! ¡Los amo!